Gracias, señora presidenta. Traemos hoy a esta Cámara una iniciativa sencilla en su formulación, pero grande en sus pretensiones. Una iniciativa con un planteamiento humilde, pero que sirve de base para uno de los debates más complejos y ambiciosos que tiene esta Cámara en los próximos tiempos, como es definir qué país queremos ser y cómo lo estructuramos. Es este un asunto que teníamos pendiente desde hace tiempo, pero que la coyuntura económica lo ha adelantado al podio de las prioridades políticas. La crisis nos ha puesto ante el espejo de nuestras deficiencias como país. Nuestra comunidad autónoma está hoy administrativamente sobredimensionada y eso es algo que tenemos que revisar. Lo repetimos a menudo. Euskadi es un país pequeño, con tres niveles institucionales, cuatro si contamos el Gobierno central, y cinco con la Unión Europea, que se sorapan y chocan continuamente. A ellos se une que, durante los años de bonanza, todas las Administraciones, todas, han asumido crecimientos del gasto público, sin importarles si era su competencia, sin mirar si ya lo hacía la Administración de al Lado. No podemos tener todos de todo, ni hacer todos todas las cosas. Tenemos que revisar nuestro entramado institucional para hacerlo más lógico y eficiente y ese es el objetivo de esta proposición. Una proposición que no surge de la nada, sino que es coherente con el trabajo que algunos venimos haciendo desde hace tiempo. Y quiero recordar el especial empeño que los socialistas vascos hemos puesto en impulsar este debate sobre la necesaria reforma para atraer al siglo XXI nuestro entramado institucional. Fuimos los socialistas vascos los que sacamos este debate a la opinión pública durante la legislatura pasada. Fuimos los socialistas vascos los que, al frente del Gobierno, realizamos el informe de duplicidades e ineficiencias de las Administraciones Públicas Vascas, primer intento serio de detectar y documentar los derroches y gastos superfluos en los que incurren nuestras Administraciones. Fuimos los socialistas vascos los que pusimos en marcha también la pasada legislatura, la Comisión de Estudios sobre Duplicidades e Ineficiencias, en la que comparecieron reconocidos expertos y que sirvió como primer diagnóstico de este problema. Hemos sido los socialistas vascos los que, de forma rayana o insistente, venimos reclamando desde hace años la actualización y modificación de la Ley de Territorios Históricos para modernizar el país y clarificar competencias y la aprobación de una ley municipal que salde una deuda que tenemos desde hace tres décadas con nuestros ayuntamientos. Pasado mes de septiembre, los socialistas firmamos un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco y con el Gobierno Vasco, que tenía como uno de sus cuatro pilares la revisión de la arquitectura institucional vasca y reforma de la Administración para hacerla más competitiva, eficiente y sostenible. Un acuerdo que desganaba una serie de iniciativas que ambos partidos nos comprometimos a llevar a cabo en el Parlamento y las Juntas Generales. Fruto de ese acuerdo han sido los acuerdos que en materia de fiscalidad hemos adoptado en esta Cámara, como también lo fue el compromiso para la interconexión informática entre las haciendas forales, que en las últimas semanas se ha hecho por fin realidad. Pues bien, fruto de ese acuerdo nace también esta iniciativa que hoy debatimos. No estamos, pues, hablando sobre la nada, no estamos construyendo castillos en el aire. Poco a poco estamos consiguiendo que este debate, que ya está en la calle, que ya es una demanda social, se vaya concretando en medidas y en leyes, que nos permita depurar fallos de nuestra arquitectura institucional y ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. Pero se debemos seguir dando pasos, se lo he dicho al comienzo. La crisis hace más urgente que nunca el esfuerzo por repensar y refinir nuestro modelo de país. Es necesario adoptar medidas contundentes para avanzar en el camino de la eficiencia y poner fin a gastos innecesarios en nuestras Administraciones. No puede ser que tengamos más de 250 empresas públicas que promueven el emprendimiento. No puede ser que para ir en coche de Bilbao a Donostia crucemos una autopista gestionada por dos empresas públicas diferentes con tarifas y bonificaciones diferentes. No puede ser que las diputaciones hagan campañas de promoción de turismo alternativas a las del Gobierno vasco. Ni siquiera compartimos estrategia a la hora de vendernos en el extranjero. Esta es la foto real de Euskadi hoy y esta es la foto que queremos transformar. Y saben también que nosotros no queremos cambiar el entramado institucional solo ni principalmente porque haya duplicidades. Queremos un Euskadi diferente, un único país cohesionado y coordinado. Somos tres territorios, pero un solo país. Y por eso mismo urge cambiar el actual modelo. Pero, como digo, tenemos que ir paso a paso. Y es en esa necesidad por lo que presentamos la presente proposición no de norma que insta a la Diputación Foral de Vizcaya a presentar ante esta Cámara en el actual periodo de sesiones un informe detallado de la estructura pública foral, así como un plan específico para su dimensionamiento futuro en aras a simplificar, coordinar y reducir entidades y gasto corriente. En dicho plan se establecerán los consiguientes programas de actuación, objetivos y plazos con el objetivo fundamental de lograr una administración y prestación de servicio público más eficiente, más moderno y más transparente. Que habla del necesario diálogo entre diputaciones y Gobierno para identificar las materias y los ámbitos en los que sea preciso articular acciones comunes y estrategias compartidas para evitar y dar solución a las posibles duplicidades y deficiencias que puedan observarse en el funcionamiento de las instituciones actuantes en la comunidad autónoma del País Vasco. Que habla de dimensionar el sector público, que gestiona las diferentes Administraciones vascas, fusionando en una sola empresa pública todas aquellas que intervengan en un mismo ámbito de actuación. Esta iniciativa pretende ser un paso más en este camino. No hemos querido partir desde una propuesta de máximos. Al contrario, como habrán comprobado, en los puntos que hoy sometemos a debate reina más la apelación al diálogo y al entendimiento que las exigencias inasumibles. Entre el llamamiento al diálogo de la posposición no de norma que hoy presentamos para su debate y el modelo de país al que aspira cada una de las formaciones presentes en esta Cámara, se abre un amplio terreno de juego sobre el que caminar, dialogar y acordar, sin prejuicios ni temas tabú. Y confío en que el resto de grupos sepan ver esta oportunidad y vayamos poco a poco tejiendo acuerdos que lo hagan posible. Muchas gracias.